Cuando tu iPhone no se enciende, crea una serie de problemas. Uno de esos problemas es que no puedes acceder a tus fotos. Es una situación complicada cuando tienes todas tus fotos guardadas en ese dispositivo. En el vídeo de hoy te mostraremos cómo recuperar fotos de un iPhone que no se enciende en dos circunstancias diferentes, con respaldo y sin respaldo. Primero, hablemos sobre cómo sacar fotos de un iPhone que no se enciende desde la copia de seguridad de iTunes. Esta no es la solución oficial de iTunes. Necesitarás la ayuda de D-Bag. Dado que puedes extraer fotos de tu copia de seguridad de iTunes, puedes obtener una vista previa del contenido y elegir selectivamente qué fotos deseas recuperar. Además, no necesitarás restaurar toda la copia de seguridad de iTunes. Todo esto hace que D-Bag sea mucho mejor que la solución oficial. Simplemente sigue estos pasos para obtener tus fotos desde un iPhone que no se enciende. Paso 1. Instala y ejecuta D-Bag en tu PC. Elige Recuperar desde iTunes Backup. Paso 2. Elige la copia de seguridad exacta de iTunes de la que deseas recuperar fotos y haz clic en Siguiente. Si eliges una copia de seguridad de iTunes encriptada, deberás ingresar la contraseña para la encriptación de iTunes. Paso 3. Elige el tipo de archivo que deseas recuperar. Elegimos Fotos aquí. D-Bag comenzará a escanear. Paso 4. Los resultados de la búsqueda se mostrarán claramente en la interfaz. Examínalos según tus necesidades o mostras sólo los archivos eliminados. Y selecciona los exactos que necesitas. Luego, haz clic en Recuperar. Es bastante fácil recuperar fotos de un iPhone que no se enciende cuando tienes una copia de seguridad de iTunes. Pero, ¿y si no hay un archivo de respaldo disponible? ¿Cómo puedes recuperar fotos sin respaldo? Bueno, en el caso de que tu iPhone no se encienda y simplemente esté atascado en el modo de recuperación con el logotipo de Apple, la pantalla blanca, la pantalla negra o el buque de reinicio, etc., puedes optar por Fix iOS System. Puedes acceder fácilmente a tus fotos después de reparar tu iPhone. Estos son los pasos. Paso 1. Desde la pestaña Reparar sistema iOS, elige Modo estándar. Luego, conecta tu dispositivo al ordenador. Haz clic en Siguiente. D-Bag procederá al paso 2 si detecta tu dispositivo. De lo contrario, se te pedirá que coloques tu dispositivo primero en DFU o en modo de recuperación. Sigue las instrucciones en pantalla. Paso 2. Confirma el modelo de iPhone y la versión de iOS. Haz clic en Descargar y comenzará a descargar el paquete de firmware. Paso 3. Después de descargar y verificar el firmware, haz clic en Start to fix y el programa comenzará a reparar tu iOS automáticamente. Ten en cuenta que si tu dispositivo está fuera del modo DFU Recuperación en este paso, debes repetir el paso 1 y volver a poner tu dispositivo en modo DFU Recuperación. Si la reparación falló, puedes volver a intentar el modo estándar o utilizar el modo avanzado para solucionar los problemas de iOS. Ahora es muy fácil acceder a tus fotos con tu iPhone revivido. Gracias por tu tiempo. Danos un pulgar hacia arriba y comparte este vídeo si te gustó.